saltar en el trampolín más extremo del quindío solo o acompañado deslizarte colgarte vivir una experiencia súper divertida o si prefieres lanzarte al vacío en el columpio del árbol en un lugar donde también puedes disfrutar de una gastronomía de lujo o una noche de karaoke experiencias que se viven en finca pradera real un café restaurante y bar que te ofrece una aventura única en el departamento y se encuentra a sólo cinco minutos del casco urbano de armenia hoy le vamos a mostrar aquí en el ascensor viajero el lugar en armenia donde uno se divierte como un niño para llegar a este café restaurante bar te debes ubicar en el norte de armenia tomando como referencia a reyivik o la locomotora desde allí desplazarte por la autopista del café como quien va para circassia más arriba del 7 se encuentra el vivero jardines del pórtico si va subiendo desde armenia debe llegar hasta el retorno de colillas y devolverte hasta este punto estando en el vivero antes de iniciar la intersección a chaguala toma la entrada del pino donde debes desplazarte un kilómetro hasta llegar a las pesebreras y exactamente donde está la virgen ingresas por una carretera mano izquierda 200 metros y ya estás en este espacio maravilloso que aunque tiene nombre de finca es un café restaurante bar en su pista tipo ninja americano hay una serie de retos y obstáculos para vencer que te permiten quemar todo el estrés que genera el diario vivir además de compartir en familia o con los amigos un espacio del que pueden disfrutar personas de todas las edades su columpio en el árbol el más extremo del quindío nos brinda una experiencia llena de adrenalina y es el lugar obligado para la foto donde también podemos interactuar con los animalitos de granja en finca pradera real se disfruta de gran número de platos y bebidas con una gastronomía y presentación de lujo lo que permite que tu experiencia se torne maravillosa también puedes disfrutar del ya acostumbrado karaoke un espacio genial donde al calor de una bebida puedes probar tus dotes musicales por eso y por muchos más atributos finca pradera real es un lugar obligado a visitar en el departamento del quindío en el departamento del quindío